Y ya veremos a qué se anima. Así el color me saltó como a la vista, ¿no? Por eso primero. ¿Me reconociste? Te reconocí, ¿la reconocen? ¿Saben de quién va a ser? A ver si es cualquier verdura, no sé si preguntarles. ¿Quién es? Marilyn, dicen por ahí. ¿Quién más? Marilyn, ¿te parece? Esta mujer que está aquí sentada. A ver si no le hagan el editor como se llama. Y Lola, soy Lola de España. La Lola, la Lola de España. Lola de España. Maja. Y la acompaña, nada más y nada menos que Miguel Abud. Así que le pedimos que a Miguel Abud y a Marcela Tiner se acerquen al escenario, digamos, al centro del escenario. O al lugar que han encontrado micrófono en mano. Lola, suerte Lola. No, no voy a discusar el micrófono. Sin micrófono, sin micrófono. Van a bailar con la letra y todo, las cosas del querer. No, no voy a discusar el micrófono. Gracias. Gracias. Me gusta eso, ¿cómo es? Quiero aprender eso, ¿qué haces? ¿Y cómo es esto, Miguel? Ay, me muero. Ay, me muero. Lo practicaron, lo ensayaron. Quiero un bis. Impresionante. Impresionante. Impresionante.